Con la nueva adquisición de un lote de 122.000 m2 por parte del distrito que anteriormente pertenecía al Ministerio de Vivienda, más de la mitad del sector de Chambacú hace parte ahora de la jurisdicción de la ciudad, como resultado de una gestión logística de más de nueve meses que finalizó este mes de octubre con la adquisición de las escrituras. El predio que se conoce por ser el ocupado por circos y espectáculos de entretenimiento avaluado en más de 200 millones de dólares sería usado para la construcción de algunos proyectos de interés. Con el Ministerio de Vivienda hace unos nueve meses arrancamos conversaciones para pasarlo al distrito, le tuvimos que solicitar una serie de informaciones, una serie de planos y gracias a Dios ese lote pasó a nombre del distrito. En este momento se están formalizando en instrumentos públicos el registro del lote para que ya formalmente quede a nombre del distrito, eso debe estar ocurriendo a mediados del próximo mes o de este mes de octubre. Algunas secretarías distritales podrían mudarse hacia una nueva sede administrativa que se construiría allí, en complemento con la nueva sede que se adelanta en la remodelación del edificio de las anteriores empresas públicas. Ahí hay algunas zonas de recreación, hay otras zonas que estamos tratando de que queden categorizadas en el PEM como unas zonas en las cuales pueda construirse hasta cuatro pisos. De pronto a futuro, el día de mañana, puede haber algún escenario de gran magnitud para la ciudad o pueda haber una sede administrativa para la alcaldía. Bueno, ya serán decisiones que en su momento se tomarán, pero yo creo que hoy lo importante es que ya el distrito tiene, digamos, ese lote en su poder, no solamente en tenencia, sino también de manera legal. La inclusión en el POD, por su parte, se concerta desde la Secretaría de Prenación para definir el uso del suelo del lote. Mientras tanto, la zona de naturaleza ubicada en el Parque Espíritu del Manglar sería recuperada por la Gobernación de Bolívar para el adelanto de un proyecto cultural que, desde el mes de marzo, fue anunciado por esa entidad y para el cual se invertirán 3.000 millones de pesos aprobados en septiembre por la Asamblea Departamental. Exigir de que las obras sean en la calidad que deben ser, porque es una obra para la ciudad de Cartagena. Entonces, nosotros permaneceremos con esa posición de que las obras tengan las calidades pertinentes. El terreno en cuestión comienza desde la Carrera 14 hasta el Puente de Chambacú, del margen derecho sobre la avenida Pedro Heredia en sentido sur-norte.